Bien, pues en este último ejemplo lo que vamos a ver es cómo mostrar, pues en este caso cómo encender y apagar lo que es la retroiluminación, vale, la luz de fondo que tiene las pantallas LCD de forma que vamos a querer resaltar un texto, vale. Pues bueno, aquí escribimos la palabra Facilino y luego lo que hacemos es encender y apagar el texto. Yo ya he subido el código en la placa, vamos a pasar a la cámara cenital para que veáis cómo funciona. Vale, un segundo, aquí tenemos Facilino y va encendiendo y apagando el texto. Vale, evidentemente esto lo podéis hacer a más frecuencia si queréis hacer que algo resalte más. Pues muchas gracias.